Que ha guiñado el ojo, cero. Lo grabo, lo grabamos, lo grabamos. Es short. Sale a Jormungandr. Hazte caso. Esto es short, cero. Vaya guiñadita, ¿eh? Guiñadita, hombre, chaval. Me acaba de desnudar con la mirada. La confiable. La vieja confiable. La vieja confiable. Aquí sale. Mira, mira, mira. Aquí sale, aquí sale, aquí sale, aquí sale. Ni he hecho aposta. He dicho esto, se graba. Se graba bien a la suerte, ¿sabes? ¿Atento? ¿Atento? ¿Me cago en el convento? La última, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo rápido, pero bien. ¡Ojo! Jormungandr, ¿esta? ¿Eli cerda? ¿Cómo te pone, eh? De cerda. Ahí está, la Diane. El van. Modo. Escucha, dame un orillo para cortarme el pelo ahí, orillo. ¿Eh? ¿Cómo se toca el pelo? Modo gitano. ¡Ojo! Tuigot. Nah, de locos. Tal. El mejor. Griamor. Uh. Uh, baguette. Uh, baguette. Croissant. Uy, la, la. Eh, eh. Nah, otro tuigot. Nah, el mejor personaje del juego. Dos de seis. De locos, la multi. Aquí viene... ¡No! ¡No!